hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad carrera de oro grande de la serie 32 de la temporada de verano yo voy a utilizar el remake concepto de 2019 y le voy a poner un tuneo al cual yo mismo he preparado ahora nos vamos a acercar a este radar de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y vamos a empezar a acelerar no importa mucho seguir el camino al 100% aquí nos podemos salir y a partir de esta parte nos vamos a salir a campo traviesa y vamos a pasar por esta trampa de velocidad y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y